el vídeo de hoy es un notición que lo flipas muy buenos días a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a este nuevo vídeo como ya os he dicho este vídeo trata sobre un súper notición bajo mi punto de vista vamos y es acerca de la tarjeta vinext ok que la tengo por aquí evidentemente he tapado los números porque ya os conozco ya sé cómo sois vosotros y bueno lo primero de todo para los que no sepáis qué es vinex pues resumen súper mega rápido vale es una de las tarjetas que yo suelo usar a la hora de viajar a un país extranjero con una moneda diferente a la mía vale y pagar sin comisiones vale es decir tanto a la hora de pagar en establecimientos como a la hora de sacar efectivo en estos países con monedas diferentes a la mía pues lo hago con este tipo de tarjetas sin comisiones porque si lo hiciera con la tarjeta de mi banco me cobrarían una comisión que lo flipas vale que normalmente va entre el 4% el 4,5% una cosa así vale entre el 3 y el 5% normalmente la mayoría de bancos vale vamos a hacer nuestro primer pago con la n26 aquí la tenemos es por eso que yo siempre recomiendo a la mayoría de gente que va a hacer un viaje a un país con una moneda diferente que se hagan este tipo de tarjetas porque son totalmente gratis tienen un montón de ventajas y no tienen ningún coste de mantenimiento ni nada vale o sea son totalmente gratis entonces lo único que vas a conseguir con estos productos es siempre ahorrar aún así en este vídeo no voy a hacer un review vale de este bellezón de aquí vale porque eso ya lo tenéis en este vídeo que os dejo por aquí en el cual no sólo hablo de vinex sino que hablo de las dos otras tarjetas que también uso vale yo uso normalmente tres tarjetas cuando me voy de viaje para no pagar comisiones vale y en ese vídeo que os he dejado por ahí y también lo tenéis en la descripción pues os hago como un review de las tres tarjetas y os explico en qué situación es mejor usar una u otra vale y qué ventajas tienen una respecto a la otra etcétera vale pero bueno el tema del vídeo es que el otro día recibí un correo electrónico de mis amigos de vinex en realidad no son mis amigos porque se lo enviaron a todo el mundo que tiene vinex pero bueno lo he dicho para no sentirme tan solo bueno el tema está en que enviaron un correo electrónico anunciando que próximamente van a empezar a tener iván y quién es iván pues para los que no estéis demasiado metidos iván es básicamente un número de cuenta vale qué quiere decir eso que vinex se convierte en un banco vale porque digo esto porque hasta ahora no era un banco vale vinex era simplemente una tarjeta digámoslo así como monedero vale es decir tú mediante la aplicación de vinex podía recargar podías meter dinero en esta tarjeta y así pues cuando ibas al extranjero pues en vez de pagar con la tarjeta de tu banco con la tarjeta de tu banco me guías dinero en la tarjeta de vinex y el dinero que tú ya tenías en la tarjeta de vinex te servía para ahorrarte esas comisiones vale pero a partir de ahora bueno próximamente en realidad van a empezar a tener número iván y qué significa eso pues que ya va a funcionar diríamos como un banco normal pero con las ventajas que ya tenía vinex vale o sea que ahora vas a poder ingresar nómina domiciliar recibos yo sé darle ese número de cuenta a cualquier persona que quiera hacerte una transferencia todo 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 exactamente igual que un banco pero con todas las ventajas que ya tenía vinex anteriormente vale que vuelva a insistir que las tenéis explicadísimas en el vídeo ese que os he dejado en la descripción vale entonces bueno y otra noticia también es que a partir de ahora a partir de ahora es que tengo un resfriado que flipas bueno espero que sólo sea un resfriado porque bueno la otra noticia es que a partir de ahora y esto algunas personas me lo habían preguntado cuando vieron el vídeo este de las tarjetas vale es que si se podía pagar con vinex a través de google pay apple pay etcétera vale vale pues a partir de ahora sí va a hacerse allá ha empezado a formar parte de apple pay de google pay vale así que ahora ya podrás llevar la tarjeta de vinex en tu móvil en vez de tener que llevarte la de viaje aunque bueno si quieres sacar dinero de un cajero en el extranjero pues te la tendrás que seguir llevando pero bueno en fin que ahora ya la puedes usar como una tarjeta de banco tradicional vale que era un poco lo que le faltaba por ejemplo respecto a otras tarjetas que yo uso como por ejemplo n26 no que sí que tenía un número de cuenta pero bueno de todas maneras si quieres una tarjeta sin comisiones y no sabes cuál escoger te recomiendo que veas ese vídeo y bueno ahí decidas evidentemente actualizando con la información que te acabo de dar ahora vale pero bueno tú simplemente pues mira el vídeo ves a ver cuál de las tres te convence más y ya está además de todo esto que sepáis que en la descripción de este vídeo pues tenéis un enlace desde el cual si os registráis y pedís la tarjeta de vinex vale que vuelvo a insistir que es totalmente gratis que no tiene ningún coste de mantenimiento o sea yo la tengo desde hace unos dos años más o menos y nunca 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 en la vida me han cobrado nada vale bueno si os hacéis la tarjeta desde ese enlace que vais a encontrar en la descripción os van a regalar totalmente gratis cinco euros vale o sea tenéis cinco euros de invitación y poco más yo creo que no tengo nada más que decir a ver déjame pensar ah bueno sí una pregunta no sé si alguien va a ver este vídeo realmente pero bueno yo hago la pregunta es que estoy pensando en cómo hacer una especie de actualización de ese vídeo de tarjetas que uso para viajar vale porque he añadido algunas hay cosas que han cambiado en algunas tarjetas veas el ejemplo de vinex no pero en las otras tarjetas también ha habido algunos cambios vale entonces me gustaría como saber si os interesaría que hiciera un vídeo en el cual pues vuelvo a hablar de todas las tarjetas que uso a la hora de viajar para no pagar comisiones y sobre todo pues hablando pues eso de las nuevas tarjetas que tengo porque las uso cual uso en cada momento etcétera vale si os parece interesante pues dejármelo en los comentarios y haré ese vídeo vale abelito se centra siempre en enseñar y divertir no y bueno y me gusta no al fin y al cabo traer contenido de calidad para este canal que cada día somos más gente parecemos y en el que diré y pues nada más hasta aquí ha llegado este vídeo si te ha sido de ayuda pues recuerda puedes dejar un like un comentario con cualquier tipo de duda que tengas pues yo voy a estar ahí para intentar solucionarte la vale recuerda también que tienes cinco euros totalmente gratis vale que ya te los he pagado yo que yo te invito a esos cinco euros haciéndote la tarjeta vinex desde el enlace que vas a encontrar en la descripción y poco más yo creo que bueno suscríbete por supuesto eso no hace falta que lo diga vale suscríbete me cago en la puta y que sepas que tienes un montón de vídeos míos en los cuales no hablo de tarjetas sino que directamente me dedico a explorar el mundo solo con perro con amigos cojo con lluvia de todas las maneras vale así que pues nada más nos vemos la semana que viene hasta luego